Para todos los que quedamos, para aquellos que no están, les he escuchado recién a uno de ustedes decir, todavía de pie, y así es como nos están viviendo, de pie, reclamando por ese hecho terrible, trágico, doloroso, que hace un año comenzó el despedulado. Aquí comenzó la tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!